Esto me sale fácil, fácil, fácil Es demasiado easy, easy, easy Ya está demostrado que Pa' ella la mini bello Te va a ser muy difícil, easy, easy Porque yo no me tengo Pongan bajo tangulo que no hay quien me tenga No me hace falta que alguien me la dé Que hace rato la tengo No me hace falta que alguien me la dé Que hace rato la tengo Pa' mía que tú no la tengas No me hace rato la tengo Pa' mía que tú no la tengas Que yo no me tengo Pa' mía que tú no la tengas Que hace rato la tengo Pa' mía que tú no la tengas Pa' mía que tú no la tengas Pa' mía que tú no la tengas No me hace falta que alguien me la dé Que hace rato la tengo Pa' mía que tú no la tengas 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 Pa' mía que tú no la tengas